Hola, buenas. En este vídeo vamos a aprender a cómo recuperar la contraseña de root en Endian, en caso que lo hayamos olvidado o cualquier otra situación. Entonces va a ser un vídeo cortito ya que no tiene ningún misterio. Lo hacemos de la misma manera que en muchas otras distribuciones de Linux y no como, por ejemplo, sería en IPComp. Entonces, lo primero de todo, vamos a reiniciar y vamos a esperar a que nos aparezca el group. En el caso en el que nos ponemos es que el group no tenga ninguna contraseña ni tengamos ningún tipo de seguridad en el arranque. Dicho esto, no estaría de más que tuviéramos establecido una contraseña, que si no cualquiera podría hacer esto, que acceder a la máquina. Entonces nos vamos a opciones avanzadas y le vamos a decir que vamos al modo Recovery de Endian. Dejamos su tiempo para que arranque y cargue todo lo necesario. Entonces, ahora que nos saca esto, le damos a Enter y ya tenemos nuestra terminal. Entonces vamos a introducir el comando que ya conocemos, que es paso WD. Y introducimos en una nueva contraseña. Nos dice que la contraseña se ha actualizado. Entonces reboteamos otra vez el sistema y ahora entraremos al modo normal. Y vamos a chequearlo ya que estamos. Entramos en el modo normal y a esperar que cargue todo y que nos aparezca el menú principal de Endian. Entonces ahora que hemos recuperado la contraseña de root, podríamos también cambiar la de admin. Sabemos que para la de admin que introducimos vía web, con saber la de root no es necesario. No habría ningún problema en caso de olvidarla. Ya que una de las opciones aquí es cambiar la contraseña de admin. Entonces, vamos a ver la opción 0 que es shell. Nos logueamos como root con la contraseña nueva que hemos introducido. Y vemos que ya estaría. Entonces esto sería todo.